En Eselchacán, el descuido de algunos ganaderos de la comunidad de Sotzil pone en riesgo a los automovilistas que transitan por el lugar, pues las reces caminan en medio de la arteria estatal sin ninguna vigilancia. Las autoridades pidieron a los ganaderos de la comunidad cuidar a su ganado, pues representan un peligro ante la curva cerrada que hay en ese punto del municipio.